No puedo invitar a más gente. Ah, esperando a jugadores. Me estoy uniendo. Estoy en la de historia y no sé qué principal. Yo quiero ser médico, la verdad. Mientras que no repitamos... Hello, wey. ¿Tú vas a ser médico? Mmm. Vale. Eloy. Eloy. Tú que no puedes echar a estos. ¿Por qué no puedes echarlo? Pues porque te tendrás que haber esperado a crear esto. Ah, ya. Pero como eres una cagaprisa, pues se va a llenar la esta y esto va a empezar en 30 segundos. Menos principal, a la toma por culo. Pues eso mismo. No, es lo que tendrías que hacer, sí. Sí. Yo ya me salido. Sí, yo también. Eloy, estás vivo? Bueno, lo que hay que hacer es crearla cuando ya lo tengas. bueno cuando lo esté vivo pues eso es cuando yo lo tengas que sí a coño que te estás poniendo en directo muy allá trabajo unos tonitos ayer bueno historia historia cuando estoy esperando poder ser obviamente empieza desde la primera historia porque no va a empezar desde la última por poder puede estar al problema no puede que se ha metido dos personas que coño a mí ni me sale no me sale a mí ni me sale la creó yo no ahora ahora el hoy tú que en qué clase vas a ser cuáles hay es que no lo he visto escúchame hay espérate menú principal lo ha dado sí está el asalto el médico el de las municiones y el francoterador vale historia como se bloquea ves hay gente que lo está bloqueando cómo se hace eso a ver a ver a ver a ver a ver voy a mirar como mierda se hace si le das a solo juegas solo ¿no? sí pero no quiere jugar solo no básicamente porque el médico el de las municiones tiene la misma arma eh sí tiene la misma arma pero pero tiene luego la misma apos creo que sí no no tienen o sea tienen la misma arma la primera pero luego no tiene las mismas ¿sabes? la característica no pero digo que la o sea la clase como si la primera, secundaria y el número de cuerpo es la misma qué santo eris sí eso sí pero solo la primera las demás no sí déjame comer vale la de francoterador ¿cuántas balas tiene? 15 sí 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 1 12 8 12 13 Sí, claro que está ahí, pero ¿qué no? ¿Cómo que lo oís? ¿Por qué no nos sale Lobo? ¡Lobo! ¿Habrás puesto el capítulo 1 en Easy, no? Por supuestísimo que sí. No, que no, porque me salía tu partida, pero pone... Tienes que hacértelo en Easy. Por supuestísimo que sí. Escúchame, que he entrado en uno y ya había gente. Salte, salte. No, no pasa nada, yo... Joder, qué complicado estar últimamente, jugar con amigos. Le he dado ya. Escúchame, se me han colado... Eloy, Eloy ha conseguido entrar. Vale. ¡Hay espacio! Tú, espérate, tú entra, que ni entra. ¡Entra, entra! ¡Pero si no me sale! ¡No! ¡F***! Y por esas cosas, es por lo que uno normalmente hace pruebas. Antes de empezar los contenidos a hacer, ¿vale? ¡Ay, hice a la vez! No, no. Pues la última vez... ...que lo hace sin mirar. Vale. Vale. Pues nada Porque ahora Nosotros estamos en partida Y tú no Salir No puedo también Es que Vamos a Estás caldo Sí Llamen que hay que seguir allá Pero no hay que esperar a esta mujer Esta mujer, sí Hay que salirse en todo caso Pues no hay Claro, bueno Pues salte de la experiencia entera y a volver a la experiencia entera Bueno Esto es carnaval Y por estas cosas Es por lo que hay que mirar las cosas antes de pedirlas ¡Cállese! No, es que no No veas lo que me jode a mí esto, eh De incorporarse al juego No, hijo, no Me apetece Muchas gracias Esto es carnaval ¿Quién crees las ellas? La he creado Y está llena ¿Cómo puedes que crees algo y esté llena? Porque la gente está esperando a poder jugar la he creado y ya hay gente como porque si hay opción y no es lo primero que ha pensado hija mía da puñalos pero bueno a ver te vas a historias de zombies vale y le das a donde salen los amigos con el botoncito de youtube imitar amigos o mis amigos crear servidor privado y donde mierda está haciendo todo el simbolito de youtube poder son unos personajes que tienen símbolo de play en el al lado del círculo con los tres puntitos e abuela no puedo invitar a este usuario en su configuración de privacidad el lobo me cago lobo espera 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 que puedo hacer otra que puedo hacer otra cosa claro es que eco meter ese link no 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 ni no 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 ¿Esto cada día es más confuso? Ahora vale, ojo. ¿Con el mismo link que nos has pasado? Tampoco voy a probarlo porque tengo que joder. ¿Qué? No estoy entendiendo nada. Es más, estoy más confusa que antes. Pues entra. Es que he entrado, pero... ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Pero qué? Que me metes directamente como a una sala sin nadie. No me deja elegir nada. No, we. Entre conmigo, we. No me deja, we. ¿Qué está pasando, we? Me hace confusa. Estoy muy confusa. Buenas noches, we. ¿Qué coño? Uy, 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 uy. Le echame un Call of Duty. Si tuviese. Tengo Call of Duty, te lo digo. No. Ah, un Call of Roblox. A ver. Tenemos un Payday de Roblox. O sea que... Un Call of de Roblox. Escúchame, el Payday 2 no. Pero el Payday Roblox a lo mejor. Tío, eh, fui a probar el Payday 2 yo ayer porque me apetecía jugarlo con el hoy. Vamos a ver. ¿Cómo no voy a tener permiso? Para unirme a la experiencia que yo mismo he creado. Vamos a ver. Estamos tontos. En plan de... Estamos tontos. Estamos tontos, ¿no? Estamos tontos. Has pagado... Has pagado algo para que no te deje entrar. En serio. Sí, no sé. Sí. Que esa es la verga, Diego. ¿Quién te está hablando? Mi hermano, por el directo. Ahí estoy, ahí estoy. Ah, como has dicho que ya es a la verga. Me he quedado tipo... Oye, ¿qué es la verga, Diego? La verdad... La verdad es que por un momento he dicho... Que... Que solo he dicho... Eh. Y además, ¿quién es viejo? Nosotros hemos... ¿Quién es viejo? No, mi hermano, ¿qué pasa? Ay, yo que sabía que estaba ahí. Bueno, entonces no echamos un... Ah, mira, ahora has entrado. Ahora solamente falta la otra. Eso le falta esta mujer. Estoy entrando. Ah, no, está esperando un servidor disponible. ¿El nuestro? Uniéndose a un servidor. ¡Esa es! Vale, pues ahora entrar a mi partida. Nunca he llegado tan lejos. Es que como tal... Cuando le doy a jugar... Me sale pa' jugar literalmente. No, claro. Entonces... Claro, claro. Ah, no es verdad. What? Claro. Eh... Eh... Bueno, pues... Iba a invitarla a ella, pero... Se fue. Ah, eh... Vale. Venga, voy a comer. Te voy a gordo. ¿Cómo? ¡A mi hermano! Pero que... ¿Quieres respetar a tu hermano? No. Ah, guay. Muchos... Muchos le estás pidiendo. Sí. Ah... ¡Ojo! 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 Vale. Sí funciona, sí funciona. A mí me has invitado. Eh... Estoy en el proceso. Invitation. Sí, te tiene que salir abajo, que lo botas. Invitation por dos. Dentro del juego, en la hoy. Invitation por tres. Salta y vuelve entrar. Por cuatro. Ahora. A la cuarta. A la cuarta. A la cuarta. Selecciona la primera historia. Yo ya voy con miedo, eh. Tiene unos pantalones. ¿Cómo? De verdad. Dejale. Es un nuevo arte extracto, coño. Y no... Eh... A veces pasa. A la mierda, claro. Tengo los logs ahora. ¿Cómo? Ahora, creo. Yo tengo los logs. Ah, vale. Lobo, elige la... Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que muy bien. Aquí. Aquí está. ¿Ves? Ahí está. Que sí, cojones. Start the game. Vámonos. 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 Hemos conseguido, después de 16 minutos, jugar juntos. Sí. Literal. No, no. Y tan literal como que es lo que tengo grabado. Me cago. Twitch me odia. Tú tranquila, Martu. Que mientras que Twitch te odia, nosotros te quedamos. Martu, a ti te odia a todo el mundo. Y ya no hay года que va... ¿Pero no? munotata conmikitita. Erudio, esposa. Todo te vas a molestar a papá, bueno, le muerdes en los tobillines. Lo te lo hacía pándola. Junt. ¿Qué? No, mamá, siempre Un pandémico, producción, ojo, eh, una piedra más píxelada que su abuela, piedra y un Persona, y un personaje clásico de roblox Explosión y bueno, se convirtió en alai, pues eso, ¿como? Zombie Blitz, orígenes Diablo, gracias por hacer lunitas, olis Tu, tu, ru, ru Ya, sin querer darle click, no le deis, eh Hoy el personaje se queda muñeco, ¿vale? Le ha dado una parálisis Sí, le ha dado un retraso mental Capítulo 1, dos días después Es que este juego es trilingüe, tú Como te hablan en la mea, como te hablan en inglés, como te hablan en español Pues tú espérate en el capítulo 2 Ahora sí Oye, hey Estamos llegando tarde, los aves, ¿no? La sala autosio está por aquí Ya que ahora ya llegó ¿Para qué? ¿Para roblox? No, 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 para el rancho Me pica en la nariz ¿Te pica en la nariz? Te la rasco Ea, ea, ea Muchas gracias Ponte tus máscaras ¿Por qué me estás hablando en inglés y me lo dice luego abajo en español? Tú lee lo de abajo Muy bien, vamos Pero si no me puede Tú confía, aunque no Estás muy inmunes, ¿vale? Ya No creemos en eso Si no lo crees muy fuerte Bien Primeras impresiones Pues veo un cuerpo Tiene cables Este espécimen es particular Entró hace unos dos días Las garras parecen de indicar De que este espécimen muy Fue diseñado para el combate Muy interesantes Oye, ¿por qué no tiras cara? Vale Las impresiones iniciales han terminado Eso era la teleanálisis A tomar por culo Dirígete a la cámara Me quedaré aquí para documentar cualquier hallazgo Sí, claro, hijo de puta Eso dicen todos Hola, Pepe ¿Le puedo arrancar la cabeza? Bueno, pues A ver Por poder Mío, 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 mío Mío, 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 mío Mío, 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 mío Escúchame, navajazo Navajazo, navajazo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahora usa la computadora Pero escanear el espécimen Gente, esta la verga Quita lagoda Que te no la plaga Yo soy médica para nada Me me voy a una esquina llora Tú dejando al asalto Que menos sabe Que mal No, no ¿Qué podría pasar? Que alguien... de medicina es procesamiento de está procesando